¡Atenix! 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 ¡Abre la puerta! ¡Que soy yo! ¡Ah, bueno! ¡Si! ¡Si! ¡Está abierta! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Tú qué querés de mí? ¡Si yo soy pobre! ¡Todo mi pescado! ¡Pero tío! ¡Atenix! ¡Que soy yo! ¡Invictor! ¡Relaja! ¿Cómo? ¡Tío! ¡Tengo que estar soñando! ¡Mírate al espejo! ¡Ah! ¿Pero qué me ha pasado? ¡Yo sí que tengo que estar soñando! ¡Ya sé! ¡Tenemos que descubrir de quién es el sueño Invictor! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Como en las películas! ¡A ver! ¡Deja que te pellizco a ver si te duele! ¡No, no, no! ¡Mejor tú primero! ¡Porque eres el diferente! ¡Deja que te pellizque! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero tío! ¡Eso no es un pellizco! ¡Me ha dolido! ¡Creo que es tu sueño! ¡A ver! ¡Deja que pruebe! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que dolor! ¡Mi cola! ¡Que no es mi sueño inútil! ¡Que es el tuyo! ¡A ver! ¡A que te doy una patada! ¡A ver! ¡Venga! ¡Me toca! ¡Deja que te tire un cubo de agua! ¿Ya está frío? ¡Aaah! ¡Es tu sueño! ¡Deja que te tire una pelota a la cara! ¡Aaah! ¡Eso duele! ¡A ver! ¡Deja que te mande a volar 100 metros con este cohete! ¡Aaah! 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 ¡Se acabó! ¡Me has obligado a realizar la comprobación máxima! Eh, escucha, Zenix, que creo que no es un sueño, eh. Ya me tendría que haber despertado. ¿Cómo? ¿Que que la actives ya? ¿El qué? ¡Entendido! ¡No! Eh, pues creo que no es un sueño. ¡Aaah! ¡Aaah! Un sueño que va a irnos asistir a la hoguera parte de este stojo, ¿elá que habita el robot anterior del auto herpetivo? Gracias.